Madre de Dios, esto es un infierno. Bueno, hoy voy a contestar algunas preguntas que me habéis hecho en una sola respuesta. Muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo. Esta vez ya es cierto, no han sido muchos, pero sí han sido algunos. Bueno, me encuentro en Arlino, esto es indiferente, me ha pillado aquí. Ya sabes que tengo muchas distras instaladas. Y algunos de vosotros me habéis pedido que cómo hago las canciones con inteligencia artificial. Ya sabéis que yo, ya sabéis que yo te amo con la fuerza de los mares, yo. No, que yo, pues bueno, aquí si vais a mi canal, listas, cover musicales. La mayoría, todas, por no decir dos, son las letras adaptadas por mí. Y por suerte es algo que se me da bien. Criar pelo no se me da tan bien. Bueno, adaptar letras se me da muy bien. De pequeño escribía y de grande pues he adaptado a letras. Y bueno, todas estas existen. De Debian, Windows, de mierda, Zipper, Zipper. Todas estas son letras y, bueno, si era la lista de reproducción, baja para abajo mucho. Son todas adaptadas por mí de canciones conocidas, canciones populares. Pero últimamente he hecho, he hecho, he hecho algunas con inteligencia artificial. Como por ejemplo la de Salmorejo Geek, Siempre a tu lado. Bueno, ya la conocéis de sobra porque la tengo puesta que salte nada más entréis. Y la de Untuflow, que a mí me ha encantado, por cierto. La tenemos por aquí. Aquí la tuve que cambiar un poquito a ChagPT. La tuve que cambiar. Lo de Quietud es mío. Y bueno, antes también subí una hace dos meses sobre Debian. Que la llamé Debian Song. Y aquí veis que puse con qué estaba hecha. Es un sistema operativo que siempre brillar. Debian, 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 Debian. Bueno, estas tres son hechas con ChagPT. Además, lo dejo siempre abajo en la cajita de descripción. Esa que nadie abre. Letra, ChagPT, música y voces, by Suno. Arreglos, letra, by Jojo. Y dejo los enlaces a ChagPT, a Suno y a Ubuntu. Y bueno, os voy a enseñar cómo crear una canción linusera en este caso. Porque estoy aquí, pero sirve para vuestro equipo de fútbol. Sacarle una canción a vuestra chica, a vuestro chico, a vuestro teléfono, a vuestro perro, a vuestro gato, a lo que queráis. Y cómo hacer una canción usando ChagPT para que nos haga la letra y usando Suno, el portal Suno, Suno.com, pues para que nos ponga las voces y música. Lo mismo que también podemos usar una letra nuestra y dársela a Suno en vez de que nos la haga ChagPT. Si nos da bien escribir, vos la escribímos nosotros. En Suno hay muchas combinaciones de canciones. Sabéis, no solamente géneros por rumba, bacalao, reggaetón, lo que queráis. Sino también para que haga varias voces, para que haga no sé qué. Yo voy a explicar lo más simple, lo más sencillo, que es como lo he hecho yo. Y ya cada cual que investigue por su cuenta y haga si quiere una cosa más compleja. Lo primero, evidentemente, es que tengáis ChagPT. Si lo tenéis en el móvil, en el PC, en la aplicación de escritorio. Si no, pues os logueáis en su página. Vais aquí a OpenEye.com, ChagPT. Y bueno, pues simplemente tenéis que bajar hacia abajo, porque evidentemente va a bajar hacia arriba es tontería. Y creo que por aquí estaba lo de loguearse. A ver si lo encuentro. Donde sea, aquí está, ChagPT, Logging. Y en fin, ¿dónde está aquí para loguearse? Iniciar sesión, veis aquí. Y ya pues os daría la posibilidad de iniciar sesión si está registrado con una cuenta ya, o con Google, o con Microsoft, o con ePort, como dicen algunos. Ya cada cual, bueno. Y para Zuno, pues lo mismo. Si no tenéis cuenta en Zuno.com, vais a Zuno.com. Ok, aquí tenéis una cantidad ya de canciones creadas por gente impresionante. Y aquí en Logging, en Seeking, pues podéis entrar con la cuenta de Google, de Apple, perdón, de Discord, de Google o de Microsoft. Es necesario que tengáis cuenta tanto en ChagPT como en Zuno. En ChagPT si queréis que la letra os la haga ChagPT. Dicho esto, yo ya me encuentro aquí en Firefox logueado, tanto en ChagPT como en Zuno. Y vamos a, os voy a explicar, bueno, que he hecho para Debian, he hecho para Ubuntu, he hecho para Salmores Kogi. ¿Qué podemos hacer? Esto ahora mismo, que no he preparado solamente nada, ya sabes que yo no hago guión. Pues se me ocurre para Manjaro, porque como se le ha dado tanta caña a Manjaro. Bueno, pues entonces vamos a hacerle una cancioncita a Manjaro. Venga, vamos, venga. ¡Ay, señor! ¡Qué calor! Bueno, estamos aquí en nuestra cuenta, en este caso en el navegador. Y bueno, hay que saber cómo pedírselo. No le podemos decir ChagPT, hazme una canción para Manjaro, no. Tienes que decir, escríbeme una letra o escribe una letra para una canción sobre Manjaro, para que te ponga verso, entrada, salida, puente, no sé qué, no sé cuánto, para que te la estructure la canción, ¿no? Que no te la haga, que te la estructure para luego Zuno entienda lo que es la entrada, la salida, el acompañamiento, el puente, el estribillo, etc. Esa es la clave, ¿no? En ChagPT. Bueno, vamos a decirle, Escribe una letra para una canción sobre Manjaro, Linux. Ok, escribe una letra sobre una canción para Manjaro, me he equivocado, he puesto Manjaro, Linus. Ya ChagPT investigará quién es Manjaro, ok, pues le damos a intro. Y vamos a ver qué me dice, ¿veis? Verso 1. Empieza el día, prendo mi PC, no hay más ventana, solo el verde que se ve. Manjaro, tú me llevas donde quiero ir. Libre como el viento, sin tener que discutir. Hostia, precoro. Habéis visto, porque digo que le tienes que decir, escribe una canción, no, hazme una canción. La diferencia es abismal, escribe la letra de una canción, escribe la letra, para que luego eso uno entienda. Y organice coros, esto, lo otro, lo otro, ok. Precoro. Actualizaciones llegan sin temor. No sé yo, eh. Bueno, fuera cachondeo. Actualizaciones llegan sin temor. En esta distro encuentro mi valor. Si la queréis luego cambiar cuatro cositas, como hago yo. KDXFC, no sé cómo va a pronunciarlo, es uno XFC, oye. Ogenome para elegir. Manjaro, contigo me siento vivir. Coro. Manjaro, eres mi libertad. Con tu poder me siento en paz. Cada línea de código es un placer. Manjaro, contigo quiero permanecer. Verso 2. En la terminal la magia empieza a fluir. Paquete se instala. Es fácil decidir. Pac-Man en mis manos. Todo bajo control. Manjaro, eres mi faro. Mi misión, mi rol. Lo de faro lo dice mucho Jápetet siempre. Puente. No hay más limitaciones. En este sistema sin restricciones. Personalizo mi mundo con Manjaro. Todo eso es profundo. Coro. Manjaro, eres mi libertad. Otro. Salida. En cada actualización, en cada reinicio. Manjaro, contigo tengo un paraíso. Eres más que sour. Eres mi elección. Manjaro, lindo. Mi pasión y mi canción. Ay, se ha enamorado. Coro final. Manjaro, eres mi libertad. Con tu poder me siento en paz. Cada línea de código es un placer. Manjaro, contigo quiero permanecer. Manjaro, contigo quiero... Bueno, lo voy a dejar así. No voy a cambiar nada porque si no vamos a... Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? ¿Copiar esto? No sé si hay un botón de copiar. Si no, simplemente la copio. A mí me gusta ponerlo en un texto de texto. ¿Por qué? Porque luego en Zuno, en la... Perdón. Zuno, la cuenta gratuita, tiene un límite de tiempo. Antes era dos minutos. Creo que era alargado un poquito. Bueno, decía que la cuenta gratuita de Zuno tiene un tiempo máximo. Un par de minutos, tres minutos. Creo que a mí me la dio de tres minutos la última vez. Entonces, yo lo copio en un documento de texto. Aquí mismo, pues en Kite. Lo pego. Ok, aquí ya lo tengo. Y ahora simplemente, ya que tenemos la letra, nos tenemos que ir a Zuno. Zuno. Zuno.com Y aquí, como vamos a decirle, ya estamos lugueados. Estoy lugueado con mi cuenta. Vamos a decirle que nos crea una canción. Aquí, a la izquierda, donde tengo el cursor. Hostia, es como Macos. Cuando lo muevo rápido, se me pone gordo. Bueno, créate. Ok, créate. Decimos a crear. Y ahora, pues, muy importante arriba. Voy a manejar el cursor que se ponga otra vez gordo. Arriba, custom. Ok, para decirle que queremos una cosa nuestra. Porque si no dices custom, es decir personalizado, te va a poner L. Te va a hacer una canción L. Es uno. Claro, mejor le damos la letra a nosotros. Ok. Porque te va a crear una cosa no curiosa. Y bueno, el líquidis, la letra. Le vamos a pegar la letra que habíamos puesto antes. Vamos a ver. Aquí llega hasta Manjaro, contigo quiero amanecer. Manjaro, un espacio. Manjaro, contigo quiero amanecer. Veis que ha llegado hasta el final. Ha copiado hasta el final. Lo que yo no sé si me dará. Si me dará. Aquí pone que hay un límite de 3.000 caracteres. O de 3.000 palabras. Y llevamos 1.226. Y entonces, ¿ahora qué más? Vamos a decirle en el título Manjaro Linus. Manjaro Linus, por ejemplo. Estilo. Aquí ya. Pues tenemos pop, dreamy, jazz, chill, female, singer, etc. Yo la canción de Ubuntu la hice con rumba. No me dio una rumba concreta. Pero bueno, si queréis poner reggaetón, si queréis poner el estroni, la de Salmorejo Geek, puse el estroni. Si queréis combinar jazz con drums, es decir, con pum, 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 con esto y lo otro. Yo no me voy a complicar. Para el tutorial voy a ponerle rumba a ver qué me da. Luego podemos cambiar. Creo que tenemos hasta un mínimo de seis variaciones. Antes no sé si daba más y daba menos porque esto va cambiando. Voy a poner estilo rumba. ¿Ok? Y pelado. No voy a poner nada más. Rumba. Pero tenéis aquí muchos donde elegir. Y si no viene aquí, pues la ponéis vosotros en inglés. Y ya está. El título monjarolino es que tenemos hasta 80. Hemos puesto 13 y 80. Y ya nada más. Simplemente aquí inclusive podemos estirar aquí un poquito. ¿Ok? Que ya es que he puesto esto para que se vea. Ahí está. Y ya que tenemos todo hecho, que aquí pone verso 1, precoro, etc. Aquí tendría que haber yo puesto, porque me ha copiado esto muy cerca. Pero bueno, voy a dejarlo así. Ya está. Lo de precoro, pegarlo al párrafo de abajo. Pero bueno. Vámonos entonces ya al tema de create. Y le damos. Y tenemos que esperar pacientemente. Y de cada género nos daría dos. Dos variaciones. En este caso de rumba. Nos da un chico, una chica. A lo mejor, supongo. Y bueno, pues esperar pacientemente y ya está. Esto no suele tardar mucho, dependiendo de si es más larga, más corta, etc. Etcétera, etc. Ahí la tenemos. Aquí la tenemos. Y nos da hasta un árbol y todo. Así que vamos con la primera versión de Manjaro Linu en estilo rumba. A ver qué tal me ha dejado. Voy a subirle un poquito a OBS. Vamos a ver. Vamos a play. Hostia, qué maravilla. Con tu poder. Me siento en paz. Bueno. Con tu poder. Me siento en paz. Cada línea de código es un placer. Bueno. Habría que escucharla entera. También os digo que de momento estas canciones, yo no sé esto cómo se reparte con la IA, de momento no están dando positivo en YouTube. Vamos a escuchar la versión 2 de esta rumba que nos ha sacado. Seguramente es iriana chica. Vamos a ver. Vale. Vámonos. Hecha. Y yo, una cruzca. Vámonos. Empiezo el día, prendo mi PC. No hay más ventana, solo el verde que se ve. Ah. Claro, tú me llevas donde quiero ir. Sí. Libre como el viento, sin tener que discutir. A la organización de llegan sin temor. En esta vista encuentro mi valor. Vamos a avanzar. A ver, Kade. X, F, no me para elegir. A ver, estribillo. Bueno. Bueno. Cosas hay de ir probando. Si le ponemos, por ejemplo, electronic, vamos a ver con electronic que nos daría. Electronic. Ok. Y simplemente tendremos que darle nuevamente abajo. Le podemos combinar electronic con disco, con muchas cosas. Yo voy a decir simplemente electronic. No le voy a poner disco. Pero la combinación puede ser variada. Ok. Vamos a ver electronic qué tal se da. Mientras voy a ver otro poquito. Estamos aquí en modo creativo. Aquí veis lo que dura. 2,50. 2,37. Lo que yo no sé si ha llegado hasta el final. Si veis que no ha llegado hasta el final, quitáis a lo mejor estrofas repetidas. Que veáis que la canción no pierde sentido. Que es lo que hago yo. De hecho, creo que en alguna he quitado alguna porque era demasiado larga la letra. Al decir electronic ha cambiado el artwork, como veis. Y bueno, vamos a ver qué me ha dado en electronic. La primera versión. Y, y, y. Vámonos. 1, 2, 3, 1. Aquí a la derecha tenéis la letra también. ¿Veis? A la derecha la letra. Esta canción da para Eurovisión. Ok, da para Eurovisión. Vamos a ver la segunda versión de Electrone. Esto ya es más mío. Esto ya es más mío. Venga. Ay, 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 ay. Esto es muy Kigo. Quien conozca a Kigo ya sabrá. Me quiero ir. Libre como el viento sin tener que discutir. Actualizaciones, llegas sin temor. En este país encuentro mi valor. Contigo me siento vivir. Manjaro, eres mi libertad. Con tu poder me siento en paz. Me da miedo ponerle reggaeton. Bueno, pues esto sería básicamente. Luego aquí, veis, no sé si me sale aquí, así, los tres punticos. Nos da la opción de bajarnos tanto el audio como cuando termine de procesar el vídeo. Nos da un vídeo como os enseñé antes aquí en Debian, con la letra que va estilo karaoke, que va pasando. Entonces, cuando ya termine de generar los vídeos, pues simplemente sería descargarnos el vídeo y ya está. Descargarnos el audio, nos da MP3 y el vídeo en MP4, pequeñito, que ocupa 10 MB o menos de 10 MB. Esto sería mayormente como se hace. No hay más. Le podemos entregar una letra cambiada de lo que nos ha dicho GPT o la podemos inclusive entregar nuestra propia letra. Si se nos da bien escribir como a un servidor, como a mí. O aquí combinar rock con jazz, con piano, combinar electronic con house, con disco, etc. Tengo curiosidad, tengo curiosidad qué haría con una letra mía, no con una letra de HPT. Y además con una letra que ya va sobre una canción que ya está hecha. Por ejemplo, esta de Debian Maniac, no puedo poner mucho trozo porque esta ha sido de copyright. Esta es una canción de Michael Sembelo de los 80. De la canción de la película Flashdown, esa chica que era bailarina, que trabajaba en una fundición. Pues bueno, yo tengo por aquí, creo, recordar la letra por aquí debajo. Ok, aquí la tenéis. Esa distro importante no debe faltar, que debes instalar sí o sí. Ella es grande y la madre de otras muchas más, solo quiere que seas feliz. Ellas de Debian, Debian, Genio, Genio Linus, que nace del alma dentro de la luz. Esta letra está hecha para esta canción, para este tono. Bueno, a ver qué nos daría Zuno con esto. No la voy a poner completa porque no va a acabar, es demasiado larga, se repite demasiado el estribillo. Voy a cortar desde aquí simplemente. A ver, ok. Venga, vamos a pegar por aquí. Lo que pasa es que aquí ya no va precoro, ya no va coro, ya no va como escribimos antes aquí en todo esto. ¿Veis? Verso 1. Voy a ponerlo, por ejemplo, voy a ponerlo, ¿cómo se abre aquí pestañas en esto? En que hay nueva pestaña, ¿no? Venga. Voy a ponerlo a lo salvaje, sin poner coro, sin poner estribillo, sin poner nada, a lo salvaje. A ver qué me da. Venga. Nos vamos a Zuno nuevamente. Y aquí voy a borrar esta. Llevo cuatro canciones. Yo creo que me tiene que dar todavía con la cuenta gratuita. Creo que me tiene que dar más, ¿no? A ver, vamos a pegar. La letra de Debian hecha para la canción de Michael Sembelo, la de Maniac. Y aquí vamos a decirle... Salsa. Salsa. ¿Qué podemos ponerle? Pop. No, porque pop era muy parecido, algo distinto a la canción original. ¿Reggaetón? ¿Cómo se escribe reggaetón? ¿Rega-etón? ¿Se podría escribir reggaetón? A ver... No sé si se escribe así. Yo creo que sí. Vamos a ver. Créate. A ver si lo entiende. Me da miedo. Una canción escrita para Maniac de Michael Sembelo de los 80, 84, 85, 86. Me da miedo lo que va a hacer con... Hostia, y le he dejado manjar o lino en vez de ponerle Debian. Bueno, da igual. Lo importante es la letra. Pero veis la diferencia. Que aquí no he puesto verso 1, precoro, puente. A ver cómo lo ha hecho Su no, que no lo sé. Vamos a ver esta serie de abajo porque no lo he cambiado para Debian. Vamos a ver. Hostia. Esto importante no debe faltar. Debes siniglar sí o sí. Ella es grande la madre de otras muchas más. Solo quiere que seas feliz. La que nace en el alma incomunidad. De un proyecto libre de GNU. Que lucha incansable por la libertad. La que vive por siempre en la luz. Y te atrapa con su luz. No podrás escapar. Esto no tiene pinta de reggaetó, ¿eh? Ella es de ella. No tiene mucha pinta de reggaetó. A lo mejor que no se escribe así. O se escribe con dos A. Con dos A. No lo sé. Venga, vamos a ver aquí. La segunda. Esto es muy romántico. Esto me habrá entendido en vez de reggaetó. Debe faltar. Presa Glec Medeiros. Nada cambiará mi amor por ti. Pase lo que pase. Muchas más. Solo quiere que seas feliz. La que nace del alma y en comunidad. Comunidad de un proyecto libre de GNU. La que lucha incansable por la libertad. La que siempre, siempre es la luz. Y te atrapa con su luz. Y no podrás escapar. Sergio Dalmá. Galilea. Dios es. Viral. Ella es de ella. De bien. De bien porque ya no deben. Bueno, ya pagaron. Bueno, a lo mejor he escrito mal reggaetó. Culpa mía, culpa mía. No sé si me dejará más porque ya llevo seis. Así que. Vamos a meterle electronic. Y además. Electronic. Y además, pues. Aparte electronic con bit. Con disco. Se separa con comas o así. Disco. Electronic disco. Créate. Ya no me da más. Sí. Me da más. Ya llevo dos, cuatro, seis, ocho. Me va a dar. No sé hasta dónde está el límite. Y esta dura. ¿Cuánto dura esta? Tres con veinticuatro. Tres con diecisiete. Pues esta última. Ha pasado holgadamente de los tres minutos. Y vamos a ver esta última ya. No he vuelto a cambiar a Debian. No he dejado más harolino el título. Pero bueno. Vamos a ver. Ya tenemos aquí. La de Debian. Letra mía. Adaptada para Maniac. De Michael Zambelo. De los años ochenta. Pues vamos a verlo en electronic. Disco. Las dos versiones que me ha dado. Hostia. Hostia. Muy disco. Disco es tú. Disco. Importante. No debe faltar. Que debes instalar sí o sí. Ella es grande. La madre de atrás. Muchas más. Solo quiere que seas feliz. La que nace del alma y en comunidad. De un proyecto libre. De género. De género. De género. De género. La que lucha incansable. Ver por la libertad. La que vive por siempre la luz. Ey. Y te atrapa. Va con su luz. Si no puedas escapar. Y te vuelve en un mundo. De dulces con su espiral. Ellos decían que no. Neoninos que nace del alma dentro de la luz. Bueno. Debían porque ya pagaron. Genio tampoco lo pronuncia bien por lo que se ve. Y vamos a ver la última. Hostia. Cha. Le tenía puesto fan. Fan qué. Pero no lo ha puesto. Eh. Eh. Venga. Vámonos. Es de distro importante. No debe faltar. Si instalar sí o sí. Sí. Y la madre de atrás. Muchas más. Solo quiere que seas feliz. La que nace del alma y en comunidad. De un proyecto libre. Genio. Genio. La que lucha incansable por la libertad. La que vive por siempre la luz. Ey. Y te atrapa con su luz. Y no podrás escapar. Y te envuelve en un mundo de tus sesos con su espiral. Ella es del día en un genu. Genirus que nace del alma dentro de la luz. Ella es del día, del día lo mejor. San Juan libre pa'l mundo. Más lleno de luz y de amor. Eh. Eh. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Oye, a diferencia de lo que nos entregó Chá Jépeti, aquí pone verso 1, precoro. Verso 1, precoro. Luego, pues el coro. Tenemos que indicarle eso a su 1 para que sepa diferenciar y para que cambie melodía, para que cambie sintonía, para que haga el ascendente, ¿no? Pues, pues, para subir cuando venga el estribillo, para que baje cuando pertenezca que baje. Es decir, tenemos que acompañarle, tenemos que acompañarle con todo esto, coro, coro final, etcétera. Yo, esta Edebian, que es letra mía, no le he indicado nada de esto. Y entonces, pues, no hay esos cambios. No hay esos cambios. Pero bueno, ya me entendéis a dónde quiero ir, ¿no? Luego esto, esto lo podéis conservar como público, como privado, a estas canciones, o mover la papelera. Y luego en vuestra cuenta, aquí abajo, vaciar la papelera, la imágenes permanentes. O si la queréis dejar ahí en el portal Suno, en abierto, para que todo el mundo disfrute de estas maravillosas melodías, pues ya, a cada cual que haga lo que quiera. Y esa es mi historia, Patricia. Eso sería como hacer una canción con inteligencia artificial usando ChatGPT y usando ChatGPT para la letra y usando Suno para la música y las voces. Que, ¿habéis visto qué fácil y qué sencillo es hacer una canción con inteligencia artificial? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!